de la mañana en Pusco, que bueno que continúa con nosotros en Viva la Mañana, como todos los días tenemos que agradecer a aquellos aliados, a aquellas empresas que se suman a nuestro programa y yo tengo que agradecer a esta tienda que me viste todos los días X Fashion y el día de hoy con una nota muy especial para que usted conozca un poco más acerca de sus tiendas, sus productos y por supuesto las increíbles colecciones. Desde el año 2006, XF, mejor conocido como X Fashion, ha venido a revolucionar la moda guatemalteca para la mujer de hoy, con prendas y colecciones versátiles, modernas y sobre todo sofisticadas. ¿Quiere conocer un poco más acerca de esta tienda? ¡Acompáñenme! X Fashion es sin duda un referente en la moda de Guatemala, creada en el año 2006. La estructura, decoración, el visual, la variedad de prendas y cada uno de los outfits presentados en maniquíes atrapan miradas. Abarca desde los looks más sí hasta las últimas tendencias, accesorios y calzado. Basados en la filosofía Made in Heaven o hecho en el cielo, X Fashion se convierte en una marca juvenil y divertida, que ofrece las tendencias más innovadoras y versátiles pensadas para satisfacer los gustos de la mujer más femenina. Entre los productos que podemos encontrar en X Fashion están accesorios, bufandas, aretes, pulseras, collares, maquillaje, blazers o chaquetas, t-shirts, blusas, jeans, pantalones, calzados, bolsos, vestidos, faldas, entre otros. La ventaja de comprar en X Fashion es que cuenta con un producto totalmente exclusivo. X Fashion marca tendencia. Ya lo sabe, X Fashion con excelentes ubicaciones, Oakland Mall, San Crismall, Miraflores, Pradera, Concepción y también ubicados en su nueva tienda en Unicentro. Ustedes ya lo saben, no hay excusas para no visitarlos. X Fashion la mejor opción para ropa de mujer. Gracias Lorraine. Nosotros seguimos con más de Viva la Mañana también hablando de nuestros aliados y qué mejor que Margarina Cremi. La tenemos que comentar con ustedes porque sí, regresa con su sabor incomparable, pero también con nueva imagen para que ustedes lo tomen en cuenta. Si usted va a seguir disfrutando del sabor incomparable de Margarina Cremi, ahora con una imagen totalmente renovada, más dinámica, versátil y moderna. Margarina Cremi, úsela para freír, guisar, hornear y untar Cremi, renovando su imagen porque sabe que también la mujer guatemalteca, los guatemaltecos vamos renovando, nos vamos innovando también. Así es que Cremi crece y también se renueva junto a nosotros. Para mantenerlo en cuenta, para tenerla en nuestra cocina y hacer esos exquisitos platos para toda la familia. Con esto vamos a seguir con más de Viva la Mañana. Bueno, seguimos con mucho más de Viva la Mañana, hoy celebrando la vida más que nunca. ¿Cumplir años en lunes santo, cómo será? Pues ya preparando, muchos lo están celebrando ya en el puerto o en cualquier lugar y muchos ya preparando maletas, ya preparándose para esta celebración. Hoy de pronto, si le tocó trabajar, si no pasa nada, no lo celebramos lunes, miércoles o jueves, ya lo celebramos ahora. Bueno, santa celebración, entonces vamos con el listado para esta semana, para hoy. Y hoy 30 de marzo, señoras y señores, claro que sí, tenemos un listado de cumpleaños. Iniciamos con Diego, José Gómez, Vilma de Meléndez y Angélica Quiñones. Carlos Villas Vega, Karen de Villatoro, Cristal Hernández y Marlon Daniel Pérez. Hoy también vamos a celebrar el cumpleaños de Doris, Marisol Domínguez, Claudia Solares, Dioniso Esquivel y Maribel de la Cruz. Y también el de Irma Yolanda Salazar, Eleonora de Ruano, César Adolfo Escalante Oliva, María del Carmen de Pineda y María Elena Juárez. Tenemos saluditos especiales, también el día de hoy vamos a saludar a Kenny Alejandro López, 11 años, le saluda su amigo Hugo Alexander. De Alejandro a Alexander. De Alex a Alexander. De Alexander a Alejandro. Pues sí, felicidades a todos, algún otro cumpleaños conocido, referido, allegado, cuate, lo que sea, ¿no? Bueno, les cantamos entonces, feliz cumpleaños. Que viva la mañana, te deseamos, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala, que canta esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. Salud, y quiero amor, bendiciones. No, muy feliz cumpleaños. Ya, ya, ya pica. No os piquéis, no os piquéis, como maíz de costa luego se pica el niño, pero no, no os piquéis. Pero bueno, viene en este momento nuestro segmento de equilibrio total. Vamos a hacerlo. Mente, cuerpo y alma. Muy buenos días, estamos iniciando esta mañana llenos de energía. Continuamos con más de Viva la Mañana. En Guatemala necesitamos gente positiva, llena de actitud. Vamos a iniciar, poniéndonos de pie, levantamos la otra pierna, manteniendo el equilibrio, inhalando como siempre por la nariz y exhalando, fortaleciendo. Nuestro abdomen, recuerden que no solamente el yoga es flexibilidad, también es resistencia, fuerza y constancia. Cambiamos de pie, inhalando y exhalando. Muy bien, ya que ya tenemos nuestro cuerpo con mejor equilibrio, vamos a hacer una postura que se llama media luna. Entonces colocamos el pie, llevamos las manos a la cintura y nos vamos a ir hacia adelante. Esta postura nos ayuda a abrir la cadera, flexionamos la pierna y llevamos las manos al suelo. La pierna de atrás es muy importante que se mantenga activa, que no esté flexionada. Siempre manteniendo el control, inhalando y exhalando. Sosteniendo, respirando. Noten que el pecho no esté cerrado, que la cadera no esté cerrada, que esté abierta. Y le llevamos. Lo hacemos del otro lado, lo mismo, llevamos las manos a la cintura. El pie está alineado con la rodilla. Elevamos el pie. Llevamos las manos al suelo, flexionamos la pierna. Y estiramos la pierna de apoyo. Estirando también la pierna de atrás. Dejando nuestras manos sobre la cintura para mantener el equilibrio. Inhalando y exhalando por la nariz. Y lento. Regresamos. Y de esta manera terminamos nuestra práctica de hoy. Seguro me van a acompañar en la siguiente y continuamos con más de Viva la Mañana. Que tengan muy feliz día. Namasté. Bueno, nueve de la mañana con ocho minutos. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Ya venimos.